Soy titular de la nómina del materno infantil de Macuto desde hace 13 años. Me preocupa enormemente la situación por la que estamos pasando ahorita aquí en la maternidad. Nosotros invitamos a quien sea a verla, pero el temor del gobierno es que no vean nada. Entonces yo no entiendo cómo se pueden mejorar unas cosas si no deja que la sociedad entre a ver cuál es el error. Nosotros tenemos un ministro de salud que de verdad no se ha preocupado por nada. Tenemos un director regional de salud aquí en Vargas, que esto no ha avanzado para nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando, señores? ¿A quién le echamos la culpa? Porque el gobierno se ha hartado en decir, la cuarta, la cuarta, la cuarta, perdimos la maternidad en la quinta. ¿A quién le echamos la culpa? Si la perdimos en la quinta. ¿Por qué no la tenemos? Entonces no puede ser, señores. Nosotros no estamos peleando aquí porque sean verdes, porque sean rojos, porque sean nada. Sino porque Vargas se tiene que hacer sentir. Porque ya basta que nos humillen, ya basta que nos traigan un caraqueño, que nos traigan uno del otro lado como si nosotros nos sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquí también hay, aquí tenemos siete licenciadas, sentadas sin hacer nada, ¿verdad? Y haciendo las funciones de nosotros. Entonces, ¿qué están ahorrando ustedes como gobierno? Porque el director del materno titular trabaja aquí, pero tenemos otro puesto. Entonces, ¿por qué no decir los errores? ¿Por qué tener que vestirse de rojo para decir todo está bien? Todo no está bien, señores. Todo no está bien. No tenemos maternidad por falta de gobierno, por falta de ministro. Así de sencillo. Porque el ministro llega aquí a las siete de la noche cuando no estamos ninguno de los trabajadores a decir que nos están dotando. Si es verdad, vamos a aplaudirlo. Nos están dotando, pero ¿dónde van a poner los aparatos, señores? ¿En dónde? ¿En donde ustedes quieran? ¿Por qué no nos ponen la maternidad como era? Los dos módulos están destruidos. ¿Dónde van a meter las camas? ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañar? Vamos allá a ver que hay un pocote de cama. No, no, esa no es la idea. La idea es que funcionemos. La idea es que reclamemos. La idea es que sepan que en Vargas hay gente con guáramos y sin miedo.